que ocurre en una carnicería ubicada en Villarino y Chubut, jurisdicción de seccional tercera, donde autores ignorados ingresaron al lugar para violentar el acceso y llevaron cortes entre estos cuatro cuartos de vacuno, algunas balanzas y otros cortes menores que, bueno, no fueron detallados. Estamos trabajando, procurando la identidad de quienes podrían resultar los autores de este hecho en particular. ¿Cómo hicieron para ingresar al local comercial? La información que tenemos nosotros es que han violentado uno de los accesos al lugar y, bueno, una vez franqueado el ingreso, se apoderaron de los elementos que acabo de mencionar. ¿No se tienen más datos sobre el particular? No, no, está trabajando obviamente la dependencia con jurisdicción en el lugar y obviamente la división de investigación. ¿No había dinero en el interior del local comercial? No ha llegado esa información en los informes de novedades, únicamente la apropiación de los cortes de carne. ¿Cámara de seguridad? ¿Hay algún sistema de seguridad dentro del local? No, no nos ha llegado esa información. No obstante, la división de investigaciones realiza las adriubaciones en lo que es las inmediaciones en procura de ver si algún vecino tiene algún tipo de cámara y, bueno, si puede colaborar con ello para la investigación. Con respecto al daño material hacia el comercio, ¿ha sido importante? ¿Qué es lo que le ha manifestado el propietario? No, eso obviamente queda detallado en el expediente que se labra. Ahí va a trabajar un perito que evalúa después los daños ocasionados y obviamente esa información después llega al Ministerio Fiscal. Nosotros tenemos que se ha ejercido violencia en las cosas para ingresar, no así la dimensión de esos daños que se originaron. Gracias.